Hola que tal gente, sean bienvenidos otra vez a este canal, vamos con el episodio número 4 y pues si me ven con la misma camisa es porque no tengo, bueno broma, sino que quería avanzar un poco en esto quería grabar más, tenerlos listos, quizás para ir subiéndolos, así que por eso ven lo mismo en este video igual que en el capítulo anterior y pues nada, aquí donde lo dejamos, vamos a ver este calendario de desarrollo de Harrison creo que ya no sube nada más, pero lo vamos a poner tirador, también tenemos otro calendario de desarrollo de Ebula, creo que me va a tocar renovar contratos, pero bueno eso va a ser hasta que ellos nos lo pidan bien, en el capítulo anterior jugamos bastante bien, conseguimos posicionarnos mejor en la tabla, ganamos a equipos importantes y pues ahí lo tienen, Joao Pedro granota en la victoria ahora, ahorita lo que vamos a hacer es recuperación, no mejor así, ahí viene el whole city en este calendario, está complicado vamos con el octavo, el church booty, no me fío, vamos a simular viendo, perdón lo que vamos a hacer, vamos a hacer cambios, vamos a sacar a Wintaker no, 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 vamos a meter a Wintaker, no me fío, vamos a sacar a Harness y vamos a meter a Bolton, bueno solo esos tres cambios vamos a hacer, vamos a simular viendo cualquier cosa, nosotros nos ponemos al mando, así que espero no hacerlo, espero avanzar un poco más en este capítulo, espero lograr la victoria y pues vamos a ver qué tal lo hace el equipo esta vez nosotros no vamos de azul, nosotros vamos de color blanco empieza el partido bien, recuperemos, bien, bueno ya la tenemos, perdón, salgamos, salgamos, bien, pasémosla William, esa vez, esa vez, close, 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 bien, bien, close, bien, eso es lo que yo quiero espero anotar por lo menos otro gol en el primer tiempo para poder estar más tranquilo y pues nada, si anotamos que digamos tenemos una diferencia de dos o tres goles y falta poco lo que vamos a hacer es irnos de un solo al resultado vamos, 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 hay que sacarla de ahí, bien, 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 bien vamos, vamos, vamos hoy no está Harness, creo que es Curtis bueno, es Jacobs recuperemos, recuperemos, bien, 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 Wittaka haciendo labores defensivas bajando hasta nuestro propio campo para recuperar que bien, que bien, que bien, que bien, que bien bien, Joao, bien, Joao, bien, Joao William, dásela bien, bien, bien dásela, dásela, canon, canon, canon bien, William bien que golazo que golazo que golazo están jugando exagerado que golazo, que golazo, que golazo esto me mantiene un poco más tranquilo bien, Bolton, bien, Bolton no, 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 Bolton te halago y la chorrías pinche pendejo salí, salí bueno, y a qué hora se van a acercar bien, termina el primer tiempo estamos dejando buenas sensaciones ganando 2 a 0 tenemos la posesión vamos a simular todavía viendo y si va por el minuto 70 y todavía mantenemos una diferencia de 2 goles lo que vamos a hacer es ir al resultado de un solo para avanzar un poco en este capítulo ay, cabrón no, 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 no no, 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 no no, 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 no fuera, 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 fuera no, 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 no pendejo, no qué bien ay, estuvo cerca, cerca fuera, fuera no, 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 no y ese espacio no me jodas Y ese chingado espacio Porque dejan ese chingado espacio Bueno, por lo menos vamos ganando Así que todavía no voy a entrar Ya, William, William, William Que bien, que bien No, William, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 dásela, dásela, dásela Close, close, no me jodas Vamos, vamos, hay que recuperar Ahí, 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 tiene que morir Ahí, que bien, Bolton Bien, Bolton Salgamos, 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 salgamos Salgamos Este, lo que voy a hacer, voy a hacer cambios Ya que necesitamos estar bien Porque luego tenemos un partido contra el Hall City Vamos a sacar a Close, vamos a meter a Kano También a Joao Y creo que vamos a sacar a Windtaker Y creo que vamos a sacar a Windtaker Porque necesito que también esté bien Vamos, 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 vamos No la perdamos, no la perdamos Que bien, que bien Que bien, que bien Ya, 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 ya Dásela, dásela Bien, solo están tres minutos Tenemos que ganar Tenemos que, hay que mantener, mantener, mantener el balón Vamos, 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 vamos Bien Joao, bien Joao, bien Joao Bien, bien Joao Bien Joao Y pues ganamos Otra victoria Nos estamos, estamos jugando bastante bien Nos estamos alejando de nuestros perseguidores Y pues que bueno Este, ojalá ascendamos un poco en las posiciones Que nos ubiquemos en las posiciones Que en verdad queremos estar Y pues ahora solo falta esperar A que termine el partido de la árbica Ahí está Jugamos bastante bien Nuestro rival ahora es el Hall City Espero que los jugadores no lleguen reventados Vamos a ver Estamos en la posición número 3 Estamos a 3 puntos de lo que viene siendo el primer lugar Nos pide jugar este jugador Después habrán partidos importantes Si miro que están un poco agotados Vas a jugar El Hall City no está en la mejor forma que digamos Entonces lo que voy a hacer es que Voy a darle rodaje a Bales Wittaker Iba a decir algo de Wittaker Pero no me recordaba que ya había subido de media Vamos a ver Quiero ver algo si este jugador ya tiene Remate 75 Está bien No me fío Lo vamos a simular viendo Es el Hall City Es un buen equipo Aunque no esté tan bien en la tabla Pero igual no me fío Así que vamos a simular viendo Cualquier cosa Nosotros entramos Aunque espero no hacerlo El equipo está jugando bien Así que Espero conseguir otros 3 puntos Posicionarnos aún mejor Y inicia el partido Jugamos en casa Se me había olvidado decirlo Tenemos que conseguir esos 3 puntos Entonces Va para Wittaker Y ya la perdió Wittaker Bien hay que recuperar equipo Recuperemos ese balón Recuperemos ese balón Por favor Recuperemos ese balón Recuperemos ese balón Recuperemos ese balón No me jodas Que bien portero Primera de Hall City Están llegando Y nosotros pues No estamos haciendo una ñonga Pero bueno No, 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 no No, no, no Que bien No, no En una salida La estamos perdiendo No, 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 no Bien de nosotros Bien portero Portero No me jodas Portero Este equipo está presionando Bastante Ni siquiera salimos De nuestro campo Bien Joao Dásela Que bien 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 Claude Joao Joao Al palo William Gol 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 Corrimos con una suerte Ahí A los guarros Pero bueno Gol es gol Iba a ser un golazo Creo de Joao Pero bueno Ya nos ponemos arriba Las simulaciones Están funcionando El día de hoy Bueno en el capítulo De hoy Están funcionando Ya 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 Bien Bien Nos pidió jugar Y pues está haciendo Algo Digámoslo así Que bien Vamos equipo Que bien La recuperamos Vamos 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 Sube Johnson Ya dásela 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 William William Ese es tu gol William Ese es tu gol Ese es tu gol Vamos a ir Al resultado Creo que Ya está asegurado Y pues bueno Nos llevamos Tres puntitos más Contra uno de los equipos Que yo les dije Que era vencer Pues no está tan bien Pero bueno Conseguimos tres puntos Que es importantísimo Nota las gracias Nos posicionamos En el segundo puesto Nada mal Estamos a tres puntos Del líder Y este jugador Me agradece Este Quiero ir a calendario A ver Que es lo que nos toca Si tenemos algún partido Uff Se viene el Guiga Este partido Va a estar bueno Lo que voy a hacer Es que voy a establecer Entrenamiento aquí Y aquí recuperación Simulamos Avanzamos Y se viene Director ejecutivo Guay Partidos Ah si 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 Es el otro medio Creo que Creo que No Bueno La verdad Estos jugadores No los estoy Utilizando mucho Así que No importa Si se van o no Tenemos Lo que viene siendo El Guiga Como les dije Está en una posición Super mala La verdad Voy a simular Rápido Y sea lo que Tengo que pasar Creo que con el equipo A tenemos que ganar Si o si Lo único que voy a hacer Es que voy a meter Al portero Porque quiero que Que agarre un poco De rodaje Y pues bueno Este tiene que ser Una victoria equipo Es el Guiga Pero tenemos que ganarle Están mal Empate Empate Bueno Es el William Fuera de casa No me quejo Pero Debimos haber ganado Igual Seguimos en segundo lugar Aunque se nos aleja Un poco El primero Le voy a decir Que aún tienes Un sitio En el equipo Tus resultados Me sirven William Está jugando mejor La verdad Le ha avanzado Bastante Vamos a ver Este entrenamiento Lo simulamos Tengo partido Contra el Charto Que este partido Si se juega Desde el minuto Uno Recuperación Recuperación Y nos vamos Con este partido Este lo tenemos Que ganar Si o si Porque es uno De nuestros Persegidores Básicamente Es el persegidor Que tenemos Más cerca Así que tenemos Que ganar Vamos a conferencia De prensa Gracias por acompañarnos Estamos listos Para preguntas Tuvieron una buena racha Ajá Tu plantilla Tiene la profundidad Suficiente Para mantener El ritmo Por supuesto Tenemos un equipo Ganador Tenemos cambios Que nos ayudan Así que No me confío De eso Quizás llegue Algún fichaje Pero bueno Esperan Esperan Mantener El indicto Confiamos En que podemos Continuar Así Tenemos Como lo dije Anteriormente Una buena plantilla Buenos jugadores Están respondiendo Bien Y espero Continuar Así ¿Cómo encaras El partido Que viene? Hay que Concentrarse En jugar Bien Como lo venimos Haciendo Este pequeño Resultado Contra el William Fue un tropiezo Pero Vamos a hacer Lo mejor Que podamos Y vamos a conseguir Los tres puntos Bueno Nos vamos Al partido Se juega Desde el minuto Uno Tenemos que Ganar Si o si Equipo titular Así Nos Logramos Alejar De Este equipo Nos Logramos También Acercar Un poco Al Peterborough Creo Que Contra el Peterborough No hemos jugado En esta liga Así que Podemos Acercarnos Tenemos Los dos Partidos No me jodas Jugamos en casa Vamos a ver Que nos dicen Siempre hablando De Joao Pedro Que Está haciendo Las cosas Demasiado bien Mario Que No me jodas No me jodas No me jodas Hoy la liga Se dice Que de susto Habrá monstruos Y dulces Por todos lados Marito Lo ven Partidos Como este Hay que verlos No me jodas 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 Pero a mi me prometieron Dulce No me jodas ¿Será que en el FIFA 22 Seguirá Fernando Palomo Narrando Ustedes saben Que Fernando Ya dejó De trabajar En ESPN Si mal no recuerdo Y es una curiosidad Que tengo Ojalá que el team Me gusta bastante Como narran Y pues no me imagino Un FIFA Sin estos Comentaristas Ya vamos a ver Y de nosotros No dicen nada Que cabrón No me jodas Seguí hablando Pendejo Bueno Concentración Equipo Concentración 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 Recuperemos Ahí Ahí muere No me jodas Ay Bien 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 William Bien Bien Ya Ya Yo 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 Que bien Que bien Gol Ese gol 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 Y celebra Pogba Pensé que no iba a llegar Pensé que iba a llegar Al portero Pero Uff También estuvo Cerquititita Al defensa De sacarla Pero es un golazo Este Yo Está haciendo Las cosas De maravilla Nos vamos al bar A ver si es gol Y sí, el balón entró completamente Solo le faltó un poquitito Sí, qué golazo, qué golazo Ahí está Joao celebrando, fichaje más caro del Portsmouth Y pues bueno, empezamos de buena manera ¿Qué pases son el que mandó también? Creo que fue Cano No sé Pero estamos jugando bastante bien Ay, cabrón Ay, cabrón Bien Bien, William, 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 dásela a Cano, bien, bien Harness Harness, dásela a Cano Otra vez Joao, Joao, Joao William, William, quítate de ahí, no seas pendejo Tenemos que recuperar equipo Tenemos que recuperar equipo, equipo, equipo Recuperemos, recuperemos Recuperemos, 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 recuperemos Que bien Que bien, que bien Bien, bien Gracias por el regalito Vámonos, vámonos, vámonos contra Contra Bien, William, no me jodas Bien, Joao Calmamos un poco el juego Calmamos un poco el juego, que bien Que golazo Que golazo El Whittaker se comió toda la banda Y pues Joao, que en el área es Criminal Es un golazo Este men tiene como chorro cientos mil de definición No pareciera que tuviera 75 Casi todas las hechas Y celebramos el segundo gol Nos alejamos un poco de este equipo Eso es lo que quería Segundo gol temprano Si cae otro Lo que vamos a hacer es irnos al resultado Creo que ya este equipo no haría nada Pienso yo Así que Me callo Y defiendo Bien, de nosotros Nikolaisen Ahora este equipo creo que va a salir a presionar bastante Me imagino Bueno, no está presionando Y como que era la mejor defensa Si ya le jampamos todos Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ahí, Nikolaisen Ahí, Nikolaisen Ahí, Nikolaisen Que bien Bien, Nikolaisen Ya, ya 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 William William Pendejo No, no, no No Bien, portero Bien, paradón Fuera, fuera, fuera No, no, no Ay, pendejo Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera No, no, penal No 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 Bien, portero Uf, como anda la máquina Como se está armando juego Bien, portero Fuera, 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 fuera Fuera, no No, no, no La máquina La máquina está Con todo ahorita Fuera, 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 fuera Bien, Jarnet Bien, Jarnet No La adelanté mucho Soy un pendejo Arby, Arby Arby, ya están los dos minutos Arby Arby, Arby Arby, no me jodas Arby Fuera, fuera, fuera Arby Bien, Arby Este equipo se puso Las filas ahorita En el segundo tiempo Nos han llegado bastante Y pues nos hemos salvado La verdad Pero bueno Ya hemos de ventaja de dos goles Tenemos que seguir jugando De esta forma Comienza el segundo tiempo Vamos, vamos, vamos Recuperemos, recuperemos, recuperemos Vamos, vamos, vamos Recuperemos, recuperemos, recuperemos Recuperemos equipo Recuperemos equipo Bien, Cannon No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Canon, Canon, fuera No, no, no Bien, bien Bien Ya, William Ya, William Dásela, Guitaque Guitaque No te agarran, Guitaque Guitaque Este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo Golazo, 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 golazo Bien, Guitaque Pensé que me iban a alcanzar o que lo iba a botar o algo Porque ya miraba que tenías muy cerca los defensas Pero terminamos bien la jugada Creo que voy a seguir jugando el partido Vamos a terminarlo Vamos, vamos, vamos No, no, no Fuera, fuera, fuera Que bien, que bien Vamos, Guitaque Con tu altura la ganaste No, pendejo Está bien, está bien No, 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 no No, 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 no No me jodas No, no, no Jaja, pendejo que te fue Vamos a ver, Lloado Como siempre Uy, como está presionando este equipo Salimos, salimos Ya, ya Ahí, ahí, que bien, que bien Guitaque Bien No, 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 no La regalé No, 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 no Este equipo está presionando bastante Lo bueno es que vamos con una diferencia de tres goles No me jodas Salgan, salgan, salgan No No, pendejo Portero, portero Este equipo Ni siquiera me deja salir William William No seas pendejo No, no, no No, no Si es que se veía Se veía Se veía venir Estos cabrones Estaban presionando con todo Pero bueno Tenemos una diferencia todavía De tres goles Bueno, de dos goles, perdón Y este equipo sigue presionando Estos hijos de la chingada Tenemos que salir jugando Bien, bien Lo que sí A recuperar A recuperar A recuperar Lo que sí es que Con lo que presionan Dejan bastante espacio Así que podemos apreciar Aprovechar eso Ahí está, ahí está No, 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 no Arby, pítala Aunque sea Arby No, 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 no No, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera No, no, no Fuera, fuera Bien, portero Salimos No, este equipo Cabrón No me deja salir Que hijos de la chingada No, 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 no Bien, no, no, no Arby, Arby, Arby No me jodas, Arby Bien, bien, bien Estos hijos de la chingada No, 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 no Bien, portero Fuera, fuera Sí que estamos jugando A puro de fe Ahora Esa es, esa es Esa es Esa es Esa es Vamos, vamos William, William, William No me jodas ¿Por qué te quedaste atrás? Harness, harness Esta vez Harness Liquídalo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Este equipo no estuvo Todo el segundo tiempo Pero liquidamos el partido Fue una corrida muy buena de Williams Y pues bueno Liquidamos este partido Nos alejamos de este equipo Estamos a una diferencia de cuatro, creo Y pues ya está por terminar el partido Solo falta de que el árbitro lo pite Y ahí está Otros tres puntos Estamos jugando muy bien a los mandos ¿Para qué? Vamos a ver los resultados Sunderland perdió ¿A dónde está el equipo que me interesa? No me apareció Vamos a ver cómo nos ubicamos Viene partido de copa Como dije anteriormente Esta copa la verdad no me interesa Así que aquí Va a haber una suplentada Y creo que no he hecho equipo B Lo que voy a hacer es un equipo B Para no estar haciendo tanto de eso Le vamos a poner B Y pues creo que tengo un jugador para cada posición Harrison Jakobs Curtis White El Bayer este Lo único que no tengo creo que es William Voy a ver si tengo algún jugador que pueda Aportarnos ahí Voy a poner a este aquí Aunque no es MSO Y pues bueno así quedaría el equipo B Este va a ser Nuestro equipo B Este es el que va a jugar ahora En esta copa Entonces por qué me bajan La valoración del manager Bueno Simulamos Seguimos con la simulada Este equipo creo que jugamos hace poco contra ellos Jugadores convocados por su selección El portero Bueno igual de todas formas no va a jugar este partido Recuperación De ahí tenemos otro partido ¿Qué más tenemos? Uff Se viene otro Uff Se viene el pire bro El partido de partidos ahorita de la liga Este va a ser el equipo B El que va a jugar No espero mucho la verdad Si consiguen un empate pues que bien Bueno bueno equipo B Funcionó Funcionó el equipo B Ni tan mal Creo que alcanzaríamos 4 puntos Estaríamos en primer lugar acá Si hijo Si sé que no estás jugando en la posición que a vos te gustaría Pero bueno tenés que adaptarte si querés jugar Nos vamos Nos vamos con este partido No me jodan Si le puse que no quería entreno Ponemos recuperación Full recuperación Vamos contra El burton que es el último Pero generalmente cuando simulamos rápido Y se es uno último No nos va tan bien Pero bueno vamos a simular A ver que tal sale O espero ganar No podemos ganarle a los últimos de la tabla simulando Somos la mera ñonga Vamos con entrenamiento De ahí viene el partido contra el Black Bull Que es un equipo potente La mayoría lo conocerá El Peter Brew Ya se nos fue Hijo de la ñonga Eh nos dice el capitán Eh si si Tienes razón No estás contento después de ese partido que jugamos Pero bueno vamos a solucionarlo E-mail Partido reprogramado El Black Bull está en la posición número 7 Lo que vamos a hacer es simular viendo A ejercicio de algunos jugadores cansados Lo que voy a hacer es darles un poco de descanso Vamos a meter a Bajes Porcano Berrache Y de ahí todo bien Yo hago está quemado Pero bueno Lo vamos a dejar Y subió de media también Vamos a simular viendo Es un partido que ya no me pido La verdad ya no me pido mucho Es la simulación rápida Generalmente no conseguimos victoria Así que vamos a ver Espero ganarle este equipo Luego viene Eh El Peter Brew creo Y vamos pues vamos con la simulada Empieza el partido Vamos 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 Hay que recuperar el equipo Equipo estamos en casa Tenemos que recuperarla No 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 vamos arnés alguien que se le acerque por favor bien vamos vamos william joao bien bien dásela 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 ya que bien que bien que bien que bien no la afición pide penal será que fue penal vamos 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 ahí tiene que ahí tenemos que cortar bien vamos 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 está por terminar el primer tiempo y creo que no estamos haciendo nada así que me voy a meter en el segundo tiempo quizás podamos hacer algo vamos vamos tenemos no 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 bueno termino el primer tiempo como no hemos hecho nada así que no voy a meter estamos en casa tenemos que conseguir algo todo preparado vamos vamos equipo hay cabrón Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien Arriba, arriba, Johnson Esa es la harnia Bien, harnia Para Joao Joao para William Va a close De nuevo a ver a close Close de nuevo para William Bien ¡No, William! Bueno, la recuperamos rápido Close de nuevo, close de nuevo Close de nuevo Bien, bien Bien Joao Ya, ya, ya Esa es, esa es ¡No! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! La tuvimos, la tuvimos Vamos, vamos, recuperemos ahí ¡Ay, cabrón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uff! Brown, brown ¡No, no, 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 no! ¡Se tira, se tira el cabrón! ¡Se tira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! Nos pide cambiado Nos pide cambio por Joao Que no lo voy a hacer, obviamente Pensé que era corner Bien, salgamos acá Close Para Williams 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 Close, ya, 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 ya Ese es bueno, ese es bueno Ese es buenísima Joao, Joao, Joao Portero Vamos a sacar a Williams Vamos a meter a Curtis Bien, bien, bien ¡No! Volvamos, volvamos, volvamos Recuperemos, recuperemos, recuperemos Recuperemos, recuperemos Que bien, que bien Harness Harness, ya Ya, Joao, dásela ¡Ah, Joao, dásela bien! Vamos, equipo, vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo, vamos, equipo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que recuperar, hay que recuperar Hay que recuperar Hay que recuperar Y este cabrón, como regatea Bien ¡No, no! Arby, Arby Arby le regalas la falta a Arby Esta madre no era falta a Arby Bien, fuera, 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 fuera ¡Ay, cabrón! Ahí no la dejé Close, close, close Si llegas, close Si llegas, close Bien, close Close Close, no me jodas Eso es, close Esas son, close Nos vamos con Quintaker 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 Se para Quintaker Dale Joao Joao Y es que nadie más va a venir Ya, 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 ya Ya, ya Esa es Joao, 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 Joao Gol, 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 gol Gol, gol del Joao Golazo, golazo De nuevo Es que estamos jugando bastante bien A los mandos, la verdad Vamos a meter a Cano Que buena asistencia, close Que buena asistencia, close Pensé que lo iba a fallar Por la forma en que le pegó Pero bueno Pero bueno, es un golazo Estamos a 10 minutos De conseguir otros 3 puntos Con un equipo difícil Como el Black Bull Que bien Canon, solo entraste a hacer eso Canon, que bien Se está viviendo un momento Impresionante En la grada Vaya ambiente Ya 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 Que bien, que bien Esta es, esta es Lo liquidamos Lo liquidamos Si Uff Somos el mejor ataque del campeonato Ay cabrón No sabía Bien Esta vez le vamos a dar descanso Ya Joao Está un poco cansado Se va con una asistencia Y un gol Nada mal En este partido Generalmente es el que está haciendo todo Y pues veo funcionar muy bien Al equipo Y este partido ya Lo tenemos en la bolsa Solo faltan 5 minutos Creo que nos anoten 2 goles En 5 minutos Pero todo puede pasar Así que lo mejor Será defender bien Bien, bien Uy Uy No, 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 no Brown Que bien Fuera, fuera, fuera Bien, bien, bien Esta es, 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 esta es bien, eso es equipo, fue un golazo de contragolfe, es que estos equipos cuando se tiran a presionar dejan demasiado espacio, así que hay que aprovechar eso, estamos jugando bastante bien bueno, este partido hoy sí está súper mal, liquidado, que a ver qué, ahora solo falta esperar a qué el árbitro Pite, faltan dos minutos bien, hombre, bien, otra victoria contra un equipo difícil, bien, estamos jugando muy bien Curtis fue el mejor jugador, creo que jugó de titular por William, si más no lo recuerdo y pues nada, espero les haya gustado este capítulo, un capítulo lleno de emociones, para mí obviamente estamos a dos puntos de lo que viene siendo el Peter Brown, eso sí que tenemos un partido de más pero bueno, creo que pronto lo vamos a enfrentar sí, lo enfrentamos en el siguiente capítulo, espero les haya gustado, muchas gracias, nos vemos, bye